Aló. El sitio Academia de Galilei me parece muy interesante porque es una manera muy novedosa de que el estudiante abarque estos contenidos de física, química y matemática, que por lo general para el estudiante es una tortura abarcar estos contenidos. Sin embargo, pues a través de este sitio web presenta al estudiante la manera de realizar sus tareas en cualquier nivel de una manera muy cómoda, pues mientras él está disfrutando está aprendiendo, cosa que no es tradicional en lo que se refiere a los estudios de física, química y matemática en la mayoría de las personas. Entonces este sitio considero que cumple con el objetivo de lo que se refiere a los guardias de la oscuridad, que es combatir la monotonía y la localidad. Pues el estudiante puede abarcar o abordar estos contenidos de una manera bastante... En cuanto al Club Penguin, pues también me parece un entorno virtual bastante interesante para los docentes de educación inicial y de educación básica para que el niño aprenda mientras juega. Y este entorno pues permite que el niño desarrolle su creatividad, estimule sus sentidos, desarrolle la autonomía, la noción de espacio, su sentido de exploración y pues como decía al final que le permite al niño pues mantenerse dentro de... a la par con esos... con los avances tecnológicos. Y en cuanto a... cuando hablamos de simulaciones, pues esto es bastante, digamos, interesante en en cuanto a los estudios de medicina, de ingeniería, porque permite que el estudiante pues pueda realizar... llevar a cabo la práctica sin ningún riesgo. Como decían nuestros compañeros, pues lo importante es la manera en que como docentes lo utilicemos en la... en nuestra práctica educativa, porque debemos utilizarlo pues de acuerdo al momento en que estemos viviendo. Y lo importante es que lo utilicemos y que envolvamos al estudiante en el uso de estos recursos.